Luz Yo no quiero dejar de tomar, yo no quiero dejar de gozar Las cosas que a mí me gustan, para que tú sepas quién manda aquí Yo no quiero que tú pienses mal, porque no me puedes aguantar Cuando me miras con mucha alegría, con mis amigos me empiezas a gritar Déjame tomar, déjame olvidar, las cosas que tú me has dicho Déjame olvidar, quiero continuar, vivir mi vida entera Cuando tú no puedas aguantarme, cierra la puerta, no quiero irte más Yo no quiero dejar de tomar Yo no quiero dejar de gozar, las cosas que a mí me gustan, para que tú sepas quién manda aquí Yo no quiero que tú pienses mal, porque no me puedes aguantar Cuando me miras con mucha alegría, con mis amigos me empiezas a gritar Déjame tomar, déjame olvidar, las cosas que tú me has dicho Déjame olvidar, quiero continuar, vivir mi vida entera Cuando tú no puedas aguantarme, cierra la puerta, no quiero irte más Déjame tomar, déjame olvidar, las cosas que tú me has dicho Déjame olvidar, quiero continuar, vivir mi vida entera Cuando tú no puedas aguantarme, cierra la puerta, no quiero irte más Cierra la puerta de amor Pero también vamos a dejar de aguantarme Perdón, sí, lo que tú me has dicho Y Gracias.